Porque como a veces hay canales del mismo nombre y pues ya por la portada, por el logotipo como que se distingue a quienes son. Si pues ahí yo creo que podría buscarlo en su teléfono. Nunca le falta el internet. Bien, bien. Nunca le falta el internet. Y Pablito pues como le digo es algo diferente, verdad. No pues está bien. Todo lo que tenía relacionado a la construcción. Bueno, aunque a veces grabamos también lo que cuando nos sentamos ahí a la hora de la refacción. También grabamos unas pláticas que otros, los consejos que don Betón nos da. Ah, que no les da consejo de tomar mucho apoca, por favor. No lo apoca, ¿no? No, no, te da demasiado. ¿Cómo aparece el panel? Aparece como el patrón albañil. Apuche. Apuche. Ajá, ajá, ajá. Está pensado el nombre. Está pensado. Y tal vez podría ayudar ahí para buscarlo. Va, vamos a, no pues a las personas ahí que, bueno de hecho, todas las personas que están en Estados Unidos mandan a hacer sus trabajos aquí a Guatemala, pero se son de Guatemala. Y a mí en varias ocasiones me han dicho, Pablo, usted no, no me pudiera hacer algún trabajo de pintura o de construcción. No, pero yo en realidad no puedo porque no, no me queda tiempo pues. Ajá. Eh, entonces yo les digo, no, pues no podemos, pero si vos estás dedicado a eso, ustedes están dedicados a eso, pues yo creo que las personas les van a traer curiosidad de ver. Qué tan fino trabajan ustedes, ¿qué tan fino trabajan ustedes, ma? Exacto. Sí, porque no cualquiera les va a decir, muchachos, vayan a hacer mi trabajo si no conocen cómo trabajan ustedes, ma? Ajá. Yo no sé si no has grabado el video donde están construyendo allá en de la Karina. Bien. Ya. Hemos grabado unos videos ahí. Bueno. Para, o sea que estos videos son para subirlos a YouTube. Sí. Muy bien. Entonces, quiero contarles que estos muchachos trabajan muy fino, muy fino. De hecho, Dios bendiga ahí a don Cuco, don, no recuerdo cómo se llaman señores. Don Saúl. Saluditos ahí para don Saúl. Pues, él me preguntó, miren, pues cómo es la cosa. Me dijo Pablo, dice que, hermano Pablo, yo quisiera que me consiga un albañil de confianza. Pero yo le voy a decir algo, no, uno no va a recomendar a cualquier persona porque si uno no los conoce, pa. Que tal van a ir haciendo una chambonería y a mí me van a reclamar. Entonces le dije a don Saúl, miren, yo tengo un muchacho que yo lo conozco. Es número uno, fino para trabajar. Número dos, es bien leal con los gastos y todo. Y te llamo, ¿verdad? Sí. Va. Entonces, eh, véanse para acá. Hace un poquito para llamar. Entonces, eh. Buenos días, Melvin. Sí, ¿cómo estás? Uy. Entonces, él se comunicó con Melvin. Él se llama Melvin. Y estás trabajando, lejos. Ahí estamos trabajando. Sí, está listo. Ah, lo que quería, se me está olvidado. Es que me dijo hace como unos 15 días, Pablo. Muchas gracias por el muchacho que me contrató. Me manda las fotos de gastos, de facturas, todo en orden. Y yo estoy contento. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Sí. Pero si yo le digo a alguien que tal vez se va a poner a chupar y no va a entregar los trabajos. Esto yo voy a quedar mal. Pero si ya tenés su canal, ahí ande Karina. Están haciendo un trabajo finísimo, miren. De calidad. Que si alguien, pues, quiere llamarle por una casa. O por lo que sea, ¿verdad? O por lo que sea. Por lo menos, casas desde un principio a su final, ¿verdad? Y también remodelaciones. Remodelaciones de todo lo que necesitan. De repente, compran alguna casita por ahí y quisieran remodelarlo. Darle otra mejor vista con otros detalles. También, ¿verdad? Podría comunicarse con nosotros. Pero no sos muy carero. Se cobra lo justo, Fabrito. Se cobra lo justo, ¿verdad? Bueno, miren, pues, vamos a mostrar acá. A ver si se miren. Este es el canal de ellos. Ahí está. Dice 19 suscriptores. El patrón albañil. Y ahí está la foto de este muchacho. Y dice, ¿cuántos videos he subido? 31 videos. 31 videos. Sí, sí, hemos subido varios videos. ¿Hace cuánto comenzó, Fabrito? Llevamos una semana. Una semanita llevamos, sí. De hecho, ya don Cuco ya está suscrito al canal. Ahí ve los avances de su casa. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí ve los avances. Y como, fíjese que él está allá, ¿verdad? Entonces, me dice, mira, hace un error de preguntar el material. Yo cotizo directamente con, ya sé, con la ferretería o a donde sea. Y lo que ellos me envían a mí del total, eso reenvío. Sí, pues no hay algo escondido, va a decir que voy a cobrar de más. Lo que ellos me envían, eso reenvío. Y a ellos pueden incluso llamar a la ferretería si realmente son los precios, ¿no? Pero todo realmente es legal para mí. Sí, no, y lo bueno es que es, ¿cómo se llama? Hacen instalación también. Instalación eléctrica. O sea, que vos te entregas la casa terminada. Te entregamos la casa completa, solo para que pasen sus cositas ahí, es lo que necesiten. Pero sí, hacemos lo que son PVC, balcones, puertas de metal, instalación eléctrica. Eléctrica, o sea, todo ahí. Bueno, para los que son de la costa sur, ¿no? Aquí es Quintla, Mazate, pues ahí pueden buscarlo ahí en su página de YouTube como el Patrón Albañil. El Patrón Albañil, sí, pues ahí pueden seguir sus videos de él. Bueno, nuestro contenido es diferente, pero como dije al principio, muchos les gusta lo que es construcción, porque muchos mandan a hacer sus casas, pues ahí pueden llamar. Ajá, ahí me pueden llamar, ahí tengo varios, ahí tengo los números de teléfono. Eh, cotizaciones, no tengan pena, hacen ningún compromiso. Ajá, es lo que necesiten. Bueno, entonces, qué bueno. Y ahí, ya saben, pueden buscarlo en YouTube como el Patrón Albañil. Y, pues hay que apoyarles, ¿verdad? Porque tal vez a alguno no le gusta, pero lo que puede hacer es compartir el video de ellos, para que llegue a manos de más personas, ¿verdad? Así. Que estén buscando a alguien de confianza. Y ahí, pues, pueden mandar a hacer su casa. Y yo sí soy testigo de que es muy buen trabajador, porque como les digo, me pegó todo el piso de mi casa. Y si vamos con un palo a golpear, no hay ni un piso hueco, por más. Está bien pegado. Y eso es parte de lo que uno quiere, Pat. Sí. O quiere pagar para que le dejen un buen trabajo. Para que le dejen. Entonces, felicidades y para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablito. Pues ahí estamos, Pablito. Y también otra cosa, pues, sería que no se vayan a ir, Pat. Pues nosotros hemos preparado algo para ustedes. Ah, o sea que, oí mal. Tenemos que, tienen que almohar con nosotros. Ay, bueno, aquí. ¿Así? Ajá. Ya me han suscidido. Muchas gracias, doña María. Ay, 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 ay. Ay, ay, a 20. No, tenía, tenía 19. Ya conmigo son 20. Yo soy el número 20. Ah, o sea que el número 20. Papá, yo no sé quién va a ser el 21, que es el 22. Y cuando llegamos a sentir, pues, ya me han llegado a mil suscriptores. Muchísimas gracias por la oportunidad y igual nosotros tenemos algo preparado para ustedes. Bueno, no lo tenemos, lo vamos a preparar todavía, pero quiero que estén con nosotros para esto, para compartir esta felicidad y por ser tan buenas personas con nosotros. Muy bien, gracias, Meli. Entonces, vamos a ver por acá esto más de cerca. Aquí están los tomacorrientes y así es como quedó la pared, bien bonita. ¿Le gusta, Don Beto? Está muy bonita, bien, está, delicioso. Ajá, ya viéndolo de lejos. O sea, así es como. Y esto es para que Don Betón también, como miren, ahí tiene sus hamacas. Él, hace hamacas también. Hace hamacas. Quien dijo que yo no quiero a mi suegro, se equivocó, miren, va a estar en un ambiente más agradable. Vamos, Beto. Ahí está mi hamaca, también yo, ¿eh? Fíjese que ayer le digo yo, Don Beto, vamos a trabajar en otro lado. Ala, me dijo, pero no tenga pena, lo llegamos a traer. Como veníamos entre 10. Venimos a traerlo. ¿Lejamos a traerla? No, yo le agradezco a ti, Nene. Te agradezco por el trabajo que me tienen, gracias, oye. Sí. Bueno, lo único que es muy enojado. Eso es otra. No, son bromas, Don Beto, es bien divertido. Don Beto es bien divertido. Así que amigos, ahí, suscribanse. También el canal ha sido Guatemala. nosotros estamos acá muy contentos compartiéndoles este humilde y sencillo trabajo pero con mucha calidad para que nuestra fiesta sea de lo mejorcito Amar así es claro que sí amigos sí y pues primeramente yo es verdad que este este lugar el día que se haga la fiestecita voy a decir fiestecita pues queremos que que todo esté muy bonito así vamos a tener muchas sorpresas teclados ahí como para cantar por ejemplo contigo yo me siento como un héroe tu amor es mi energía mi moto a la que chulo si está muy bonito y mi mayor hazaña es conquistar llegarte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón a esa se la cantaste a mi mamá se la canté aquí yo me recuerdo a mi mamá terminó llorando hay otra que dice yo tendré cuidado de tratarte bien eres vaso frágil te llevo en mi ser en un mundo diferente es el que Dios me dio ala que chulo así que amigos suscríbanse porque compartan los vídeos entre más luego llegamos a la meta luego hacer la fiesta y lo bueno es que va a ser ya en verano porque el invierno se está yendo estamos en los últimos aguaceros ya no vamos a tener pena de lluvia y ay qué lindo estamos muy contentos y la gran noticia que la pancita le va a ir presionando ay dios a ver a ver también va así que amigos ahí nos vamos a estar despidiendo vamos a compartir ahí un vídeo con los muchachos por eso que los muchachos decidieron hacer una comidita y vamos a ver que van a preparar hoy nosotros les vamos a apoyar también así que bendiciones y nos vemos ahí en la hora de la comida amén